¿Qué es el despertar espiritual según Buda, Jesús y Dios? El despertar espiritual es el proceso de darse cuenta de la verdadera naturaleza de la realidad y de uno mismo. Es el proceso de despertar a la verdad y de dejar atrás las ilusiones y limitaciones del ego y de la mente condicional. Como Buda diría que el despertar espiritual es el logro de la iluminación, es el despertar a la verdad de la impermanencia, el sufrimiento y el no-yo. Es el logro de la sabiduría y la compasión, y el fin del sufrimiento y la ignorancia. Como Jesús diría que el despertar espiritual es el proceso de nacer de nuevo, de dejar atrás el hombre viejo y sus pecados, y de recibir el Espíritu Santo. Es el proceso de convertirse en un hijo de Dios, de recibir la gracia y el amor de Dios, y de vivir una vida de fe, esperanza y caridad. Como Dios diría que el despertar espiritual es el proceso de recordar quien eres realmente, de recordar que eres un ser espiritual, un hijo mío, y que tienes un propósito y un destino divino. Es el proceso de despertar a la verdad de tu verdadera naturaleza, de dejar atrás las limitaciones del ego y de la mente condicionada, y de vivir una vida de amor, luz y verdad. Es el logro de la iluminación, la sabiduría y la compasión, y el fin del sufrimiento y la ignorancia. Despertar del reino de ti, el vemos la conciencia del planeta.